Somos 42 estudiantes que conforman la décima promoción. Más allá de eso, somos un grupo de hermanos. Unos han estado desde el principio que junto a nuestra segunda familia hemos aprendido a escribir y leer. Algunos hasta hablar. Apoyarnos a través de cada situación difícil como lo haría una verdadera familia. El salón de clases guardó nuestros sueños y anhelos. El reloj marcó los días. En este mismo lugar hemos corrido y reído. Hemos caído y nos hemos levantado. Desarrollamos amor a la patria, a nuestra tierra. Disfrutamos de cada carnaval que nos ofrecería la oportunidad de desarrollarnos artísticamente. Y en cada Navidad que nos mantenía más unidos. Por y cada momento vivido, montaña escalada y obstáculo superado. Nos sentimos felices y agradecidos por quienes siempre han estado ahí. Nuestra directora, la licenciada Joanny Núñez de Madera, magíster. Un gran ejemplo. A cada docente que nos ha impartido sus conocimientos. A nuestros padres, que son el mayor ejemplo de apoyo. Que han estado presentes en cada actividad. Que fueron estas las fuentes económicas para este maravilloso evento. Nuestro lanzamiento representa un gran anhelo desde hace años. Hemos mantenido esta maravillosa noche como un gran sueño. Contando los días hasta convertirlo en realidad. Este es el momento que marca un antes y un después. Este es el momento en que las luces se apagan. Y el brillo de 42 estrellas resplandece. Una historia de cantantes, bailarines, modelos, atletas y sobre todo líderes del mañana. Este es el momento por el que hemos luchado. Este es nuestro momento. Esta es la décima promoción del Colegio Los Querubines.